Cree su propio futuro, se hará tan pequeño como el deseo que lo controle, o tan grande como la aspiración que lo domine, Jen Allans. En más de 3.300 estudios de líderes llevado a cabo a lo largo de los años, se destaca una cualidad especial y única, cualidad que todos los grandes líderes tienen en común, y esa cualidad se llama visión. Los líderes tienen visión, los que no son líderes no la tienen. Antes he dicho que el descubrimiento más importante de la historia humana es que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿en qué piensan los líderes la mayor parte del tiempo? La respuesta es que piensan en el futuro, a dónde van y qué pueden hacer para llegar allí. Los que no son líderes, por el contrario, piensan en el presente y en los placeres y problemas del momento. Piensan y se preocupan por lo que ha pasado y ya no se puede cambiar. Por eso, insisto, piensen en el futuro. A esta cualidad de liderazgo la llamamos orientación al futuro. Los líderes piensan en el futuro y en qué quieren lograr y a dónde quieren llegar en un momento dado del futuro. Los líderes piensan en qué quieren y en qué pueden hacer para controlar y así seguirlo y conseguirlo. Bueno, de allí la importancia es lo siguiente. Lo bueno es que en cuanto empecemos a pensar en nuestro futuro, empezamos a pensar como los líderes y pronto recogeremos los mismos resultados que ellos. Después de 50 años de investigaciones, Edward Banffier de Harvard llegó a la conclusión de que la perspectiva a largo plazo era el máximo determinante del éxito personal y económico en la vida. Banffier definió la perspectiva a largo plazo como la capacidad de pensar en un futuro dentro de varios años mientras se toman decisiones en el presente. Es uno de los descubrimientos más importantes que se haya hecho nunca. Piénselo. Cuanto más piense en el futuro, mejores decisiones tomarán el presente para asegurarse de que se convierta esta en una realidad. Ahora bien, por ejemplo, si usted ahorrara en este momento 100 dólares al mes desde los 20 a los 65 años e invirtiera ese dinero en un fondo mutuo que le diera un promedio del 10% anual, a lo largo del tiempo, cuando se retirara, tendría más de 1.118.000 dólares. Cualquiera que lo quisiera de verdad podría ahorrar 100 dólares al mes si tuviera una perspectiva temporal lo bastante larga. Esto significa que quienes empiezan a trabajar ahora puedan llegar a ser millonarios con el tiempo. Eso sí, si empiezan lo suficientemente pronto. Ahorran con constancia y no abandonan su visión de independencia económica a largo plazo. Ahora bien, también en la planificación estratégica a la hora de construir así el futuro personal, debe de empezar con una visión de su vida a largo plazo. Debe empezar a practicarlo, eso que nosotros llamamos la idealización en todo lo que haga. En ese proceso de idealización, cree una fantasía propia cada 5 años y empiece a pensar qué aspecto tendría su vida dentro de 5 años si fuera perfecta en todos los sentidos. La verdad es que el mayor obstáculo en la fijación de metas son las siguientes, las convicciones autolimitadoras. ¿Por qué decimos esto? Porque estas actúan en terrenos donde usted cree estar limitado de alguna manera. Puede pensar que es inadecuado o inferior en campos como la inteligencia, la capacidad, el talento, la creatividad, la personalidad o cualquier otro tipo de cosas en las cuales usted estuviera pensando de sí mismo de manera negativa. Obviamente, como resultado, no se hace valer. Al subestimarse, no se fija ninguna meta o tal vez se fijan unas metas muy bajas, quienes quedan muy por debajo de lo que realmente es capaz de conseguir. Si esto por el contrario se combina la idealización y la orientación hacia el futuro, esta cancelaría o neutralizaría ese proceso de autolimitación. Imaginen, por un momento, que no tiene ninguna limitación en absoluto. Imaginen que tiene todo el tiempo, el talento y la capacidad que podría necesitar para alcanzar cualquier meta que se fijara, sin importar cuál sea su situación en la vida. Imaginen que tiene todos los amigos, contactos y relaciones que necesita para abrir todas las puertas y lograr todo lo que quiera. Imaginen que no tiene ninguna limitación de ningún tipo para lo que podría ser, tener o hacer en la búsqueda de las metas que le importan de verdad. Bueno, en algunos estudios que se han realizado sobre las personas con este tipo de características, con rendimiento óptimo, Charles Galfier hizo un descubrimiento interesante. Analizó a hombres y mujeres que, durante muchos años, sólo habían conseguido un resultado medio en el trabajo, pero que de repente estallaban consiguiendo unos logros y un éxito enorme. Él descubrió que, en el punto de despegue, todos ellos habían empezado a practicar lo que llamó pensar en la inmensidad del cielo. En ese modo de pensar, uno imagina que todo le es posible, igual que cuando mira hacia un despejado cielo azul sin límites. Este se proyecta varios años hacia adelante e imagina que su vida es perfecta en todos los sentidos. Luego mira el punto donde está y se hace la siguiente pregunta. ¿Qué tendría que haber pasado para que yo hubiera creado mi futuro perfecto? Bueno, permítame a continuación volver al lugar donde está en el presente en su propia mente y pregúntese, ¿qué tendría que pasar a partir de este momento para que yo alcanzara todas mis metas en un momento del futuro? Bueno, allí tengo que decirle que cuando practique la idealización y la orientación hacia el futuro, no acepte compromisos en los sueños y visiones que tiene para usted y su futuro. No se conforme con metas menores o medios éxito. Por el contrario, alimente grandes sueños y proyéctese mentalmente hacia adelante como si fuera una de las personas más poderosas del universo. Cree su futuro perfecto. Decida qué quiere de verdad antes de volver al momento presente y enfrentarse a lo que es posible en su situación actual o en su realidad que está viviendo en este momento. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de algunos detalles, empiece con su empresa y su carrera profesional. Imagine que su vida laboral fuera perfecta dentro de cinco años. Responda las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cómo sería? En segundo lugar, ¿qué estaría usted haciendo? En tercero, pregúntese dónde lo estaría haciendo. En cuarto lugar, ¿con quién estaría trabajando? ¿Y qué nivel de responsabilidad tendría? O tal vez, en quinta forma de preguntarse, hágase la siguiente pregunta, ¿qué clase de conocimiento y habilidades tendría? En sexto, ¿qué clase de metas estaría alcanzando? Y seguramente esta pregunta no debería de faltar. ¿Qué categoría tendría en su campo? Ahora bien, cuando conteste estas preguntas, imagínese que no tiene límites. Imagine que todo le es posible. Peter Drucker dijo en una ocasión, sobreestimamos enormemente lo que podemos conseguir en un año, pero subestimamos enormemente lo que podemos conseguir en cinco años. Ahora, imagine su vida económica perfecta en algún momento del futuro. Por ejemplo, pregúntese cuánto estaría ganando dentro de cinco años. Segundo, ¿qué estilo de vida tendría? ¿En qué tipo de casa viviría? ¿Qué clase de coche estaría conduciendo? ¿Qué tipo de lujos materiales se proporcionaría a usted y proporcionaría a su familia? ¿Cuánto tendría de dinero en el banco? ¿Cuánto ahorraría e invertiría cada mes y cada año? Y por supuesto, una pregunta que no puede faltar, ¿Qué fortuna querría tener al retirarse? Ahora bien, imagine que tiene una pizarra mágica. Puede anotar en ella todo lo que quiera. Puede borrar cualquier cosa que haya sucedido en el pasado y crear cualquier imagen que desee para su futuro. Puede limpiar la pizarra cualquier momento que usted quisiera comenzar de nuevo. Eso no sería una limitante. Por el contrario, no está sometido a ninguna restricción. Ahora, es importante que mire a su familia, que vea las relaciones actuales y proyectelas cinco años hacia el futuro. Ahora, si su vida familiar fuera perfecta dentro de cinco años, ¿Cómo sería esta? ¿Con quién estaría usted o con quién ya no estaría? ¿Dónde y cómo viviría? ¿Qué clase de vida tendría? ¿Qué clase de relaciones tendría con las personas más importantes de su vida dentro de cinco años si todo fuera perfecto en todos los sentidos? ¿Cuándo fantaseamos e imaginamos un futuro perfecto, lo único que preguntamos es, ¿Cómo? Es la pregunta más poderosa de todas. Hacerla repetidamente estimula nuestra creatividad y desencadena ideas que nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Las personas carentes de éxito siempre se preguntan si una meta concreta es posible o no. Las que desarrollan al máximo su potencial solo preguntan, ¿Cómo? Y luego se ocupan de encontrar los medios para convertir sus visiones y metas en realidades. Por ello, analice sus niveles de salud y forma física en todos los aspectos. Si fuera un espécimen físico perfecto dentro de cinco años, ¿Qué aspecto tendría y cómo se sentiría? ¿Cuál sería su peso ideal? ¿Cuánto tiempo haría ejercicio cada semana? ¿Cuál sería su nivel global de salud? ¿Qué cambios tendría que empezar a hacer hoy en su, vamos a llamar así, dieta y en su ejercicio habitual y en sus hábitos de salud para disfrutar de una salud física, soberbia, soberana, en un momento dado del futuro? Luego, imagínese que es una persona importante e influyente, dentro de ello un jugador destacado dentro de su comunidad. La comunidad hace una aportación significativa al mundo que le rodea, marca una diferencia en su vida y en la vida de los demás, si su posición y su participación en la comunidad fueran ideales. Por ejemplo, ¿Qué estaría haciendo? ¿Con qué organizaciones trabajaría y a cuáles contribuiría? ¿En qué causas cree profundamente y apoya y cómo podría participar más en esos campos? Por eso le decimos, hágalo ya y de una manera contundente. ¿Por qué? Porque la principal diferencia entre los que consiguen resultados superiores y los que no los consiguen es la orientación a la acción. Los hombres y mujeres que llevan a cabo hechos extraordinarios en la vida están fuertemente inclinados a la acción, actúan constantemente, siempre están ocupados y siempre tienen una idea, la ponen en práctica de inmediato. Por el contrario, los que alcanzan pocos éxitos o no consiguen ninguna de estas están llenos de buenas intenciones, pero siempre tienen una excusa para no hacer nada el día de hoy. Con razón, se dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Examínese en cuanto a su inventario personal de habilidades, conocimientos, educación, cualidades y capacidad, si se desarrolla al máximo un nivel posible para usted y prácticamente no haya límites en su mente cuando imagine todo ese proceso de cosas que están dentro de usted. Por ejemplo, ¿qué conocimientos y habilidades adicionales habría adquirido dentro de cinco años? ¿En qué campos se le reconocería como absolutamente excelente en lo que hiciera? ¿Qué estaría haciendo cada día al fin de desarrollar los conocimientos y habilidades que necesita para ser uno de los mejores en su campo en un momento dado del futuro? Cuando haya contestado estas preguntas, la siguiente es, ¿cómo? ¿Cómo se adquieren los conocimientos y la experiencia que necesitará para estar entre los primeros de su campo dentro de unos años? Pues bien, decida cómo querría que fuera su estilo de vida ideal. Un día tras otro. Diseñe su calendario perfecto desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Ahora bien, ¿qué le gustaría hacer en vacaciones? ¿Cuánto tiempo le gustaría tener libre cada semana, mes o tal vez año? ¿A dónde le gustaría ir? ¿Cómo organizaría su año si no tuviera limitación alguna y dispusiera del control absoluto de su tiempo? Dice en el libro sagrado, en Proverbios capítulo 29 y versículo 18. Cuando no hay visión, el pueblo se relaja. Esto significa que si carecemos de una visión apasionante para el futuro, nos relajaremos en nuestro interior en tanto que carecemos de motivación y entusiasmo por lo que estamos haciendo. Pero al revés de esto es que con una visión de futuro apasionante, estaremos continuamente motivados y estimulados cada día para dar los pasos necesarios y hacer que nuestra visión ideal llegue a ser realidad. Por eso decimos que la llave de la felicidad es la realización progresiva de un ideal valioso. Cuando usted tiene metas e ideales claros y apasionantes, usted se sentirá más contento con usted mismo y con su mundo, será más positivo y optimista, estará más animado y entusiasta, se sentirá motivado interiormente para levantarse y ponerse en marcha cada mañana, porque cada paso que dé lo llevará en la dirección hacia ese algo que es importante para usted. Tome la resolución de pensar en su futuro ideal la mayor parte del tiempo. Eso sí, recuerde que los mejores días de su vida son los del futuro. Los momentos más felices que experimentará están por llegar. Los ingresos más altos que ganará nunca van a materializarse en los meses inmediatos. El futuro será mejor que cualquier cosa que pueda haberle sucedido en el pasado. No hay límite, y quiero repetírselo, no hay límite cuando usted mira hacia el futuro. De allí la importancia que mientras más claro tenga su futuro a largo plazo, más rápidamente atraerá a su vida a las personas y circunstancias que le ayudarán a hacer realidad ese futuro. Cuanto más claramente vea quién es usted y qué quiere, más conseguirá y con mayor rapidez en todos los aspectos de su vida. Por eso, insisto, cree su propio futuro. Imagine que hay una solución para cada problema, un medio de superar todas las limitaciones, y ningún límite para que usted pueda conseguir todas las metas que usted se pueda fijar. ¿Qué haría de forma diferente? Bueno, la segunda cosa que tengo que mencionar es que practique el pensar desde el futuro. Proyéctese cinco años hacia adelante y vuelva la mirada al presente. ¿Qué habría tenido que suceder para que su mundo fuera ideal? Ahora, imagine que su vida económica fuera perfecta en todos los sentidos. ¿Cuánto ganaría? ¿Qué fortuna tendría? ¿Qué pasos puede dar? Empezando hoy, para hacer realidad esas metas. Como punto cuarto, quiero que se imagine que su vida personal y familiar fuera perfecta. ¿Cómo sería esta? Empezando desde hoy, ¿qué cosas tendría que hacer más y cuáles menos? De hecho, vendría una quinta, así, reflexión. Planee su calendario perfecto. Diseñe su año desde enero a diciembre como si no tuviera ninguna limitación que cambiaría, empezando desde hoy, ahora, imagine que su salud y su forma física fueran perfectas en todos los sentidos. ¿Qué podría hacer empezando hoy para convertir su visión de sí mismo en realidad?